hola amigos como están el día de hoy vamos a salir a hacer algo de mtv urbano y como ya muchos en el canal me habían pedido algunos tutoriales algunos hacks algunas clínicas para iniciar en el mtv el día de hoy me tomé el tiempo libre para hacerlo así que chequen el vídeo porque va a estar muy interesante van a ser cinco trucos básicos para el mtv pues estamos aquí con axel va a salir con nosotros a darle el también se acaba de armar una bici de downhill más downhill era pero igual este también se va a aventar aquí unas bajadas chidas en un rato así que va a estar chingón y en estas clínicas este tutorial básicamente es para todo mundo no importa si tienes una bici de tope de gama una bici básica o una bici tortillera no importa si tú tienes ganas de hacer trucos y tienes ganas de aprender tienes que ver este vídeo así que dale like con todo pues la técnica con el bonito ya se los he explicado muchas veces en mis tutoriales de mx es exactamente igual tú lo único que tienes que hacer es jalar la bicicleta hacia contigo levantar las rodillas y luego estirar los brazos son tres pasos simples cuando uno llega a este tipo de spots lo que realmente duele siempre arriesgar es el sprocket entonces cuando subimos tenemos miedo a que el sprocket pegue con una barda que es algo pues obviamente que a todos nos da miedo incluso a mí y bueno aquí la técnica consiste en si usan doble suspensión ponerlas rígidas funciona bastante bien para estar en la en el street traer la suspensión un poco rígida ayuda porque bueno cuando la traes esté muy flojita puede ser que te absorba el impulso y que salgas mal no en este caso yo lo que hice fue bloquear mi tijera delantera todas las tijeras traen un bloqueo la mayoría y de este lado pues bloquear el shock también es posible si es opcional claro como les digo algunas bicis son rígidas de esta parte no train shock pero en esencia es igual bien ustedes bloquean la suspensión y va a ser más fácil para ustedes acomodarse y hacer un boni y si ya lo han hecho en el bmx no les va a costar tanto trabajo pero si es la primera vez que lo hacen bueno de esta manera ustedes lanzan todo su peso hacia abajo y la misma suspensión los va a lanzar hacia arriba entonces aprovechando este bote que les da la suspensión jalan suben su llanta delantera encogen las rodillas y dejan que la llanta trasera suba también al mismo tiempo y de esta manera yo creo que pueden aprender boni hop básicamente para aprender boni hop es importante que inicien con objetos suaves así que vamos a poner esta caja de cartón en el piso y este güey la va a brincar, ¿te late? va, va ya vieron amigos en este caso si axel hubiera pegado en un en una rampa de concreto o algo se hubiera ido definitivamente de cara este ya vale amigos definitivamente fina de esta manera de aprender axel bien segura segura chida para todos los niños que quieren aprender boni consigan una caja de cartón bien amigos recuerden que la seguridad es primero así que me voy a poner mi casquito para salir a rodar ustedes también hagan lo mismo bien amigos pues llegó la hora de ir a buscar unos spots para este vídeo vamos a buscar un set de escaleras un drop y unas bajaditas chidas para hacer manual así que vamos a darle bien amigos pues axel va a hacer el primer drop de la tarde y se va a aventar estas escaleritas de aquí bien amigos pues vamos a preguntarle aquí a axel que se sintió hacer ese gap bien todo chido nomás un poco más vuelo para poder llegar hasta abajo y buenas protecciones bien amigos aquí un ajuste básico para hacer todos estos trucos es muy recomendable que bajen el asiento al nivel o en todo caso si tienen dropper pues no va a ser mucho problema para ustedes en mi caso pues yo traigo esta abrazadera me lo facilita bastante no necesito dropper no me gusta del todo pero para el mtv urbano les va a ayudar bastante traer el asiento abajo sobre todo para los siguientes trucos que vamos a hacer en el boni ayuda bastante y en el manual ahorita ustedes lo van a ver cómo está cómo está la onda pues bien banda vamos a ir a buscar ahorita un drop chidillo para bajar y para explicarles cómo chingados hace un drop bien amigos pues llegamos al drop es un drop a flat lo que viene siendo básicamente caer a plano y bueno en este drop vamos a utilizar nuestras habilidades de bmx porque básicamente consiste en bajar ustedes ya han visto los drops que yo he hecho en en no sé en el cerro la mayoría de este tipo de drops puedes caer un poquito picado de esta manera pero en este drop lo ideal es que saltes y caigas primero con la llanta trasera justo así y luego la delantera para que la fuerza se balancee y no te destruyas las muñecas y no destruyas el cuadro yo creo que es lo ideal pues bien amigos lo ideal para hacer un buen drop es que usen guantes porque a veces se te puede zafar la mano y eso te puede costar una buena lesión bien amigos pues vamos a darle con este drop amigos aquí el axel ya se prendió y va a ser su versión su propio gap como te quedaron las muñecas y los tobillos todo bien perfecto lo bueno de que este wey trae más recorrido que yo su bici como les digo es tipo downhill y absorbió mejor el impacto que la mía pero aún así como les menciono lo que se les puede quebrar es esto no axel si no caen bien ustedes pueden quebrar el telescopio y olvídense o sea van a dejar van a dejar los dientes van a dejar toda la cara en el concreto así que tengan en cuenta esto amigos cuando ustedes salgan del drop supongamos que esta es la bici lo que tienen que hacer aquí es llegar y dar un pequeño palancazo que les levante la llanta y que puedan caer de esta manera con la llanta trasera y luego con la delantera y de esta manera la fuerza se va a equilibrar en la bicicleta se va a distribuir y no va a terminar destruyéndoles las muñecas lo que obviamente va a ocasionar que suelten el manubrio y se den una buena caída si además de eso ustedes usan guantes yo creo que no van a tener problemas para hacer un drop vamos al primer mini set de escaleras bueno no está tan mini pero aquí está chido como para explicarles la ciencia y la técnica para descender descender por escaleras tenemos que hacer casi todo lo contrario que hicimos a la hora de hacer bunny hop tenemos que desbloquear la suspensión desbloquear el shock en caso de que usen shock trasero tienen que dejar la suspensión libre ya que a la hora de bajar la suspensión va a ser la mayor parte del trabajo ustedes solo se tienen que poner los brazos duros, rígidos ponerse en una posición en la que dejen pasar el asiento en medio de sus piernas para que el asiento pueda subir y bajar mientras ustedes van en descenso entonces aquí la clave para no caerse es como les digo dejar pasar el asiento y plantar bien los pies en los pedales en las plataformas de preferencia que sean pedales con picos grandes bien amigos vamos a hacer un descenso básico lista la suspensión listos los frenos de preferencia nunca usen el freno delantero empuñen porque con la adrenalina a veces no te das cuenta frenas y te lanza entonces empuñen siempre el delantero y aférrense al freno trasero así que vamos wow wow listo amigos llegamos al otro spot buscando las escaleras por ahí viene un policía hay cabrón son dos vamos a ponerle la cámara a Axel amigos para que baje esto ok a darle unos escalones para hacer el wheelie o el caballito es uno de los trucos de moda del momento, es un truco que todos quieren aprender los Stump Bikes, los MTB Bikes e incluso los que le dan a la moto pero en el MTB es muy sencillo porque si tienes una transmisión y tienes cambios lo único que tienes que hacer es mandar tu cadena a las estrellas más grandes ya que al inicio del wheelie lo que importa mucho es el primer pedaleo, es el que te va a levantar entonces pones tu transmisión en los platos más grandes das la primera pedaleada eso te va a levantar pones los brazos rígidos igual que en el manual y empiezas a pedalear poquito a poquito mientras balanceas con tus brazos y pedaleas poco a poco lo ideal para este truco que yo les recomiendo es que si levanten el asiento mínimo a la cadera cada quien tiene diferentes medidas cada quien está más alto y más bajo hay muchos que se vayan con el asiento un poco más picado pero la idea básica es esa que levanten un poco el asiento esto les va a dar mejor control igual para las curvas lo único que tienen que hacer es pedalear cargarse para un lado cargarse para el otro lado y de esta manera la llanta de atrás los va a seguir y pues en esencia eso es el wheelie mantenerse pedaleando mantenerse flotando frenar cada que sientas que te vas para atrás igual en el manual si sientes que te vas frenas y eso te va a regresar bien amigos aquí la onda para hacer el manual siempre es bajar el asiento es la parte primordial así que yo les recomiendo que lo bajen lo más que se pueda ya que el asiento va a pasar por aquí en medio de sus piernas mientras ustedes hacen el muelleo con las piernas y para el manual es sencillo es igual si ustedes ya hacen wheelie va a ser más fácil simplemente jalan la bicicleta hacia con ustedes estiran las piernas justo cuando estiren las piernas van a poner los brazos rígidos y van a tener que lanzar su cuerpo toda la parte de su cuerpo hasta atrás justo así y lo pueden empezar a hacer en pequeñas bajadas en pequeños descensos como lo que hice yo agarre una bajada y es mucho más fácil entonces simplemente levantan cargan todo el peso aquí atrás y con las piernas y con las rodillas hacen el muelleo mientras mantienen los brazos rígidos y obviamente si se quieren cargar hacia un lado lo único que tienen que hacer es lanzar el peso hacia un lado y van a girar izquierda o derecha al lado que quieran y bueno amigos es todo por hoy espero que les haya gustado este video yo disfruté haciéndolo fue muy divertido el día de hoy la sesión estuvo bastante intensa muchos gaps muchas bajadas de escaleras que no había hecho antes pero valió la pena espero que les haya gustado revienten el botón de like suscríbanse y visiten nuestra página en Facebook ya que estamos subiendo videos también ahí todos los días yo soy Sergio esto es Boom Riders nos vemos pronto Boom Bitch ¡Suscríbete al canal!